Bueno, listo. Bienvenido a todas y a todas. Hola YouTube, hola YouTube, ¿cómo están? Así que nada, vamos a estar subiendo este video en YouTube, así que pueden saludar ahí a los amigos que nos están viendo posterior. Obviamente los invitamos al stream los martes y jueves 22.30 porque es mucho más divertido y ven, acá pueden chatear con todos los demás que están acá abajo, con todos estos loquitos que están acá abajo. Así que, no, YouTube no, Ángel, todavía no lo voy a subir en YouTube, eso para el próximo año, esperemos, esperemos. Así que nada, hoy vamos a estar hablando de aprendiendo ciberseguridad, focalizado principalmente en las certificaciones y en la capacitación formal, en esta vez. A mí me gusta hablar mucho de lo informal porque es como yo me capacité, obviamente, durante toda mi carrera me capacité más informalmente que formalmente. He hecho algunas cosas formales, pero el 90% de mi capacitación fue informal. Así que, nada, voy a estar apuntando ese 10% que yo hice. Y, nada, obviamente me capacité un poco de lo que está actualmente para poderles pasar información actualizada, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar con la presentación. Aprendiendo seguridad. Tendría que ponerle el año acá porque casi siempre estas presentaciones se tienen que actualizar, ¿no? ¡Importante! Fíjense que cambié algo, ¿eh? Ahora es fondo negro. Bueno, toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar o paniquear. Bueno, no vamos a estar hablando de nadie que pueda paniquear mucho, pero hay que aclarar por las dudas. El conocimiento es poder, ¿no? Esto es un poco de lo que tratamos acá en el stream. Estamos en 2023. ¿Y qué dije? ¿2022? Bueno, 2023. ¿Cómo podemos aprender ciberseguridad? Este es lo primero que suele preguntar todo el mundo, ¿no? O todas las personas que se quieren introducir en este maravilloso mundo de la ciberseguridad. Lo primero que te dice es, ¿cómo puedo aprender ciberseguridad? Y ahí es como que a mí se me colapsa el cerebro. No sé cómo es a ustedes cuando le hacen esta pregunta, pero a mí como que se me colapsa porque se me vienen muchas ideas al cerebro. Y es como que tengo una denegación de servicio en el habla, ¿no? Como que todas esas ideas vienen hacia la boca y se traban ahí. Entonces quería empezar a explicar un poquito esto, ¿no? De cómo podemos empezar en el ciberseguridad. Lo primero que podemos hacer para empezar en el ciberseguridad es investigando, ¿no? ¿Cómo hacemos investigando? Y espíritu hacker, lo que le llame yo acá. Ahora, agarramos Google, agarramos las herramientas que hoy tenemos, que gracias a Dios tenemos internet y eso nos acerca información a todos y a todas de forma muy simple. Eso sería como el primer eslabón, ¿no? De decir, bueno, me siento a investigar. Quiero aprender ciberseguridad. ¿Qué es lo primero que vas a buscar? ¿Qué es ciberseguridad? Y ahí empezamos. Y empezamos a buscar los conceptos que no conocemos. Vamos buscando, vamos entrando en foros, vamos conociendo gente. Después podemos también la otra, si nuestra capacitación o sabemos que nuestra absorción de información tiene que ser por un medio más formal. Bueno, hacemos cursos, ¿no? Los cursos hay en todas partes. Obviamente hay algunos cursos mejores y hay algunos peores. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos empezando, no nos tiene que importar el mejor o el peor, salvo que terminamos yendo al mercado central a hacer un curso de ciberseguridad. Yo no se los recomiendo. Si les alcanza para eso, está bien. Hay cursos gratuitos y hay cursos pagos. Hay muchos cursos introductorios que son cursos gratuitos. Así que yo lo primero que les recomiendo es eso. ¿Para qué? Porque ahí van a empezar a entender un par de conceptos y si no los entienden, van a tener tiempo para aprenderlos. Eso es buenísimo. Y después pueden hacer certificaciones que son con curso o con O. ¿Por qué? Una certificación vos la podés dar con un curso o directamente de hacer ese examen y certificás. O si no, sin curso. Vas directamente al examen y haces la certificación. Y después la otra, que este es el último punto y es nuevo porque esto empezó a estar acá hace dos años. Porque esto antes no lo teníamos y quiero hacer hincapié en eso porque antes no existía la capacitación universitaria en ciberseguridad. Donde hoy en día en Argentina, por suerte, contamos con licenciaturas y tecnicaturas en ciberseguridad. Así que nada, yo dividí acá estos cuatro puntos que creo que son los más importantes. Y ahí hay un pequeño asterisco, ¿no? Ah, justo lo tapa el logo con las disculpas. Lo voy a leer para los que están viendo esto por YouTube o por el stream también. Porque todas las opciones requieren horas culo, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay que sentarse, amigo. Cualquiera de estas va a requerir un esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada en la vida. A ver, si ustedes se quieren convertir de hacker de hoy a mañana es imposible. No es imposible que se conviertan en hacker, para nada. ¿Es imposible algo en la vida? No, para nada. Pero en la vida todo tiene un intercambio. Digamos, si ustedes quieren ser muy grosos en algo, van a tener que intercambiarlo por algo. Hoy por hoy no nos podemos poner un cable en el cerebro como Matrix y bajarnos los datos. Entonces lo que tenemos que hacer es intercambiar. Tiempo por conocimiento. En todas estas van a tener que invertir horas culo. Investigando se van a tener que sentar horas detrás de la compu o leyendo en internet. O haciendo pruebas en máquinas virtuales. Cursos van a tener que invertir tiempo yendo a los cursos o tomándolos online. Y después realizando las tareas que le manden. Las certificaciones, el curso, las prácticas, el examen. Todo eso lleva tiempo. Y la carrera universitaria, obviamente, el tiempo que lleve a hacer la carrera universitaria. O si es una tecnicatura o una licenciatura, creo que son tres o cuatro años. Y después pueden, un pasito más, es un máster en ciberseguridad o una diplomatura en ciberseguridad. Que eso lo pueden hacer una vez terminada la carrera universitaria. O, en algunos casos, permiten tomar una diplomatura en caso que ustedes puedan demostrar experiencia. Como que las diplomaturas se basan en que vos ya tengas experiencias de ciertas cosas. Entonces, yo acá no la puse porque esto es como empezamos. En qué opciones tenemos para aprender ciberseguridad. Así que nada. Quedó claro esta live. Hasta acá estamos todos bien. ¿Qué hace Semi? Hola, hola. ¿Cómo va? Sigue cayendo gente. Uy, ¿cuántos seremos? Bueno, seguimos en 29. Bien, se fueron algunos, se ayustaron. Así que bueno. Bueno, tenemos estos primeros cuatro puntos que serían dónde empezamos. Tenemos estas cuatro opciones para empezar. Creo que tenemos opciones y es suficiente. A ver, acá especificar un poco que un curso es un programa académico que tomamos para adquirir un conocimiento específico. Eso es un curso, hablando a grosso modo. Pero una certificación es una documentación oficial certificada por una institución o por una empresa que valida la aplicación y el entendimiento de ese preciso conocimiento que tomamos. ¿Se entiende ahí un poco la diferencia por qué está dividido, por ejemplo, en el primer slide curso y certificación y por qué certificación puede tener curso o no? Bueno, por esto mismo. Las certificaciones suelen estar compuestas por un curso estandarizado, por un examen y un certificado. Acá puede ser por un tipo determinado o sin revalidar. Ah, por el tiempo. A veces vos tenés certificaciones que las tenés que revalidar todos los años y ahí tenés certificaciones que te duran toda la vida. Así que eso al tenerlo en cuenta cuando estén averiguando certificaciones también. Ahí, por ejemplo, ahí tomé prestado. Xavi subió la foto, así que yo tomé el prestado y la pegué en la presentación. Cuando él se certificó en OSWP y en OSCP. Van a ver que estos son los certificados, pero la certificación, si ustedes ven, ¿qué es lo que hace? Entrega estas tarjetas. Estas tarjetas tienen un número identificatorio que lo que hace es certificar que esa persona tiene ese certificado y lo que dice justamente este resumen de acá, ¿no? Que valida la aplicación y el entendimiento de los conceptos explicados en el curso o del material, ¿no? Así que nada, eso es para cerrar el tema de cursos y capacitaciones, ¿sí? Hay que hacer un rating, ranking de lugares. No sé ese cerrado, no, Santi, porque, ¿sabes? Ahí me voy un poquito capaz de la presentación, pero permítame. Yo estoy en contra de esos rankings, ¿sabes por qué? Porque lo que a mí me sirve puede ser que a otros no les sirva. ¿A qué voy con esto? Capaz que te toca un profesor que es muy visual y vos sos re auditivo y tuviste la mala suerte. Y de repente va alguien que es totalmente lo reverso a vos y sirve. Le sirve ese curso. Entonces, es como difícil rankear lugares, ¿no? Yo lo que creo es que el ranking se va dando por como esas certificaciones se van estableciendo en el mercado. Es como algo más orgánico que en vez de poner top 1, 2, 3. Porque a mí, por ejemplo, me dicen, ¿qué certificaciones harías? ¿O qué caminito harías de certificaciones? Y lo que me sirvió a mí puede ser que a otro no le sirva. ¿Se entiende? Y también los lugares, ¿no? O la certificación. Capaz que a mí. Yo, por ejemplo, no hice nunca CCNA. ¿Entendés? Y yo no la recomendaría, por ejemplo. Pero a alguien que le sirva y le digo, sí, hacé CCNA. Y no sé. Obviamente después tenés los lugares, ¿no? Como vos vienes ahí y decís. Ese lugar puede ser que este año le tocó un profesor que era bueno y el año que viene un profesor que era malo. Y a vos te gustó y lo recomendás y cuando va el otro no entiende nada. Es como complicado el tema del rating. Por eso yo preferí poner todo y que cada uno a través de su experiencia y autoconociéndose a sí mismo elija su mejor opción, ¿no? Yo preferí hacer eso. Es una buena idea, pero no la comparto mucho justamente basado en lo que estaba diciendo, ¿no? Ahí Emi nos dice, es difícil el ranking, es subjetivo, es propia experiencia de cada uno. Creo correcto. Resumido de todo lo que dije. Perdón, perdón. No soy muy resumido en las cosas. Así que, bueno. Vamos a seguir. ¿Por dónde empezamos, no? Cuando ya tenemos todo esto en claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en una certificación es obtener conocimientos básicos. ¿Cómo obtenemos conocimientos básicos? Videos, streams. Hola, ¿qué tal? Conferencias. Bueno, ahí puse un par de loguitos, ¿no? Cursos tienen ahí también un par de loguitos. Y preguntar. Acá es algo que es importante, ¿no? ¿Cómo obtenés tus primeros conocimientos? Preguntando. Es tan simple como eso. Hay que preguntar. Hay que, si yo le tengo miedo a hablar con las personas, bueno, listo. Agarro y pregunto en foros. Agarro y pregunto en cualquier red social. Me meto en grupos, pregunto. Grupos de Telegram. Lo que ustedes crean necesario. Lo que a ustedes más les sirva. Pero yo creo que estas cuatro fuentes de información son las primordiales para empezar a obtener conocimientos básicos. ¿A qué le digo conocimientos básicos? Y a un montón de cosas. ¿Por qué? Por ejemplo. Si vos querés terminar siendo un operador de Firewall. Que es un operador de ciberseguridad. O un operador de seguridad informática. O como quieran decirle. Porque ahora vieron que hay 3.000 nombres para la misma cosa. Bueno, ¿qué tenés que saber antes? Networking. ¿Y cómo obtenés networking? Y podés hacer CCNA a través de un curso de Cisco. Podés certificar también si quisieras. Pero estarías como objetivamente, subjetivamente. Ahí está. Subjetivamente yo lo que veo es que eso te haría perder mucho tiempo. ¿Se entiende? Porque vos no querés ser un administrador de networking. No querés trabajar en networking. Vos lo que querés es trabajar operando Firewall. Pero para operar Firewall tenés que saber networking. Entonces vos lo que tenés que hacer es obtener el material que vos necesitas de networking. Que capaz no es todo para hacer. Obviamente estaría buenísimo obtener todos los conocimientos a full. ¿Se entiende? Pero no se puede. Porque el tiempo de nuestra vida es limitado. Y yo creo que lo que hay que hacer es buscar una eficiencia. Entonces a veces yo no certificaría todos mis conocimientos básicos. Sino que agarraría los conocimientos básicos que yo quiero para llegar a mi objetivo. ¿Se entendió lo que dije? O estuvo medio para el tuje. Yo estoy acá por el networking. Bueno, también está el networking entre las personas. Que son dos cosas diferentes. Después tenemos las conferencias. Buscamos, ¿qué hacemos? Buscamos conferencias que tengan que ver con lo que queremos ser. A ver, si estamos en ciberseguridad, claramente, Ecoparty. No acá en la Argentina, sobre todo. Y si estás en Latinoamérica, también Ecoparty. Después tenemos Dragonheart, los chicos de Colombia. Tenemos, bueno, tenemos la 8.8. Tenemos la Defcon, tenemos la Black Hat. Hay miles, ¿no? Perfectirigi y Gillo. Yo vine porque quiero ser un nerdo sexy. Bien, esa es la actitud. Ah, para los que están en YouTube, porque no están viendo el título del stream. Se llama, ¿Cómo convertirse en un nerd sexy? Disculpen, pero hay que poner esos nombres para que la gente entre también. Entonces, una vez que fuimos a un par de conferencias. Porque también recomiendo ir a las conferencias cuando recién estamos empezando, porque vamos a ver un amplio abenico. Y después nos va a ayudar a profundizar más en las cosas que queremos. Por ejemplo, vas a una conferencia y comprendes que para tu fin es necesario aprender algo antes. Entonces, después, en esa conferencia, vistes todo el abenico y haces un curso de eso. ¿Se entiende? No sé, vos querés ser pentester de aplicaciones web. Ok, no vas a hacer de todo. No vas a aprender de todo. Vas a agarrar y vas a aprender algo de networking, algo de lenguajes de programación. Y después te vas a poner a ver un poquito de pentesting en aplicaciones web. Y a medida que vayas avanzando, también vas a ir adquiriendo otros conocimientos. Y después, bueno, vuelvo a este tema porque para mí es el más importante preguntar. Y acá voy a ir un poquito hacia el lado de todos los que están en el chat y son genios y genias. Nosotros, que somos los que sabemos algunas cosas, tenemos que estar dispuestos a ayudar. A mí me ha pasado gratamente que con mucha gente que me crucé, muchísima gente que me crucé, se tomaron el tiempo de explicarme las cosas. Yo, como ya les conté, en ciberseguridad empecé de casualidad y gracias a dos amigos que encima se sentaron y me explicaron las cosas. Y después, a lo largo del tiempo, me fui cruzando con gente cooperativa. Entonces, lo importante es que nosotros, que tenemos el conocimiento, poder estar ayudando a los demás. Entonces, cuando venga alguien y nos pregunte algo, no seamos hijos de puta y mandémoslo a usar Google. Porque el chiste de andar a buscar Google está bien, pero si esa persona nos viene y nos pregunta, hay que ayudarlo. Tenemos dos formas de ayudarle. Una es darle el conocimiento ya deglutido a través de nuestra experiencia. Y la otra es ayudarlo a pensar. ¿A qué me refiero? Capaz que esa persona, cuando te viene y te pregunta, che, no sé, tengo que configurar un NAT en el Firewall y no sabe, vos le decís, ah, busca cómo se hace el NAT en COSO. Y le dé en Google, ¿no? O en cualquier buscador. Le tirás ahí, el chabón, ya medio que se la bajás, porque alguien que le pregunta, bueno, read the fucking manual. Esa es la típica frase, pero ese read the fucking manual tiene que estar seguido con un jajá y sentarse. Y facilitarle un poco la cosa, porque ya con nuestra experiencia tenemos algo. No te digo que te sientes 30 horas, porque también yo lo que estoy en contra es que vengan y te den todo servido en bandeja. ¿Por qué? Porque si te dan todo servido en bandeja, no te están ayudando a pensar. Entonces vos lo que tenés que hacer, vos digo, a los que tenemos conocimiento, es ayudarlos a pensar en eso. Entonces, yo si me vienen y me preguntan NAT, ok, agarro y vamos con la consola, abrimos la consola, te muestro con la consola y te voy ayudando a buscar. Y te digo, mira, para buscar documentación de NAT es así, no te voy a leer la documentación de NAT. O sea, te muestro las páginas de dónde obtener información y todo eso. Y te ayudo a abrirte un par de puertas y después tiene que ver mucho las ganas del otro de que quiera aprender o no, ¿no? Así que, bueno, tenemos esas dos opiniones. Darle todo de glutido, que yo no soy de eso, o ayudarles a pensar. Yo soy de las personas que trata ayudar a pensar a las personas. Obviamente eso te va a llevar mucho más tiempo, pero es mucho más enriquecedor, pienso yo, que darle todo. Podemos tirarle una URL y decirle, lee acá. Me parece que no es tanto. Así que, bueno, necesito estos amigos. Está bueno saber las bases para tener una idea de qué nos gusta o no. Sabiendo más cosas, uno descubre otras que pueden ser interesantes. Sí, sí, totalmente. A mí me pasó que a lo largo de mi vida en ciberseguridad fui cambiando el rumbo. Fui, ah, mirá para acá, mirá para allá. Fui aprendiendo cosas nuevas. Ah, mirá, estas cosas nuevas están. Bueno, fui para allá. Así que, nada, es importante estar siempre abierto a los nuevos conocimientos también, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Sigamos. Bueno, tenemos, cuando hablaba de videos, hablo de estos videos, ¿no? Tenemos un video del Chema Alonso que está hecho hace 7 años, que está bueno. Porque vos decís, ok, lo que estamos haciendo hoy de ciberseguridad es avanzado, comparado a lo que hacíamos hace 7 años. Pero, ¿qué pasa? Las bases siguen siendo las bases. Entonces, lo que te explica el Chema, en una te dice, lean libros. Bueno, hoy capaz que no te dirían, lean libros, porque hoy un millennial o un centennial no te va a agarrar un libro seguramente. Entonces, ¿qué te diría? Mirá videos en YouTube. Pero, bueno, está bueno el video del Chema Alonso. Yo se los voy a dejar. Todos los links van a estar en el canal de Discord de Baizepa, que ahí es linktree barra Baizepa. Lo van a, en la sala que dice stream, voy a poner todos los links y van a poder ver, si quieren, el video del Chema. Es un video viejo. Obviamente, contemplo que es un video viejo. Pero está bueno las cosas que explica, porque te está diciendo alguien con mucha experiencia, te está diciendo, estas son las bases, las cosas que tenés que aprender. Después, ¿qué más tenemos? Ah, paré. Tengo que pasar el slide. Y esto era acá. Después, ¿qué más tenemos? Sabitar, hace unos días, sacó un video que se llama La Ruta del Hacker. Él tenía un video que había hecho hace unos años, que no le gustaba mucho. Y ahora hace otro video, 20-23, donde justamente explica cómo convertirse en analista. O Pentester, o lo que quieras en ciberseguridad. Porque más o menos es todo lo mismo. El camino es más o menos igual, ¿no? Está bueno. Lo divide en dos. Obviamente, hace un poco de promoción de su academia y me parece perfecto. Y después tiene toda una parte donde explica cómo. ¿Se acuerdan que yo expliqué cuatro metodologías? La una era la de investigar. Bueno, y hay uno de, divide en dos. El curso de él y después en la investigación, ¿no? Y da un montón de material que después vamos a ver un poquito de ese material. Porque lo pongo hacia el final de la presentación. Me parece que está muy bueno el video. Y se lo recomiendo para los que quieran empezar. Fíjense que en esta miniatura lo que te hace es te pone lenguajes de programación. Porque tenés que saber algo de programación. Algo de GNU Linux. Y, bueno, Javascript, ¿no? Y le faltaría para mí la parte de networking, ¿no? Le faltaría acá un switch, un router, algo por el estilo. Como cosas principales para un pentester, ¿no? Que es lo que termina hablando. Vamos a pasar. ¿Me comí una presentación? No. ¿Un slide? No. ¿Quiénes lo dictan, no? El tema este de los cursos o las certificaciones, ¿no? ¿Quiénes me refiero a lo siguiente? ¿Quiénes no como personas, sino como empresas y todo eso, no? Los fabricantes, muchos fabricantes dictan cursos y dictan certificaciones. Así que estén atentos. Porque si en su empresa compran hardware o compran software, muchas veces a cambio le dan curso. Entonces ustedes garronen. O si ustedes son los responsables de comprar, vayan y garronen capacitaciones. Porque muchas de esas son gratuitas, pero hay muchas que si vos querés llegar al último nivel, las tenés que pagar. Entonces lo que podés hacer es que si vos de repente compraste hardware de uno de estos fabricantes, le decís, Ok, ¿me das la certificación? Entonces agarrás y te dan la certificación, ¿no? Así que aprovechen esas cosas y aprovechen todos los cursos que son gratis de los fabricantes. Obviamente, tómenlo con pizza. ¿Por qué? Porque estos cursos de fabricantes van a estar orientados solamente hacia sus soluciones. Pero no está de más. No es información que les va a ocupar lugar. Y aparte hay mucho de ese contenido del curso que les va a servir para otras marcas. A ver, poner una regla en un Fargo K3 es casi igual en cualquiera de los fabricantes. Forti, Juniper. Y lo importante de eso es entender el concepto principal. Y en el curso te van a explicar el concepto principal y después te van a explicar los comandos. Bueno, los comandos los podés agarrar porque si vos querés justamente certificar en algún futuro ser, no sé, operador de Checkpoint, por ejemplo, haces todos los cursitos y te van a servir los comandos. Pero si en el caso de en el futuro vos terminás operando Juniper, lo que te va a servir en el curso de Checkpoint es entender cómo funcionan las reglas de Fargo Kappa 3, o perdón, Kappa 4, sino cuál es la diferencia entre las capas del modelo OSI y cuál es la diferencia en la operación de un Firework. Y después tenemos las certificaciones y cursos que dan instituciones y empresas. Acá puse algunas. EasyCouncil, ObSec, ObSec, para los que pregunten, es Offensive Security, es un nombre nuevo. Vieron que cuando puse las imágenes de la OSCP de Sabitar, decía Offensive Security, bueno, ahora se llama OffSec. No se preocupen. Después ISC2, eLearning Security, Comptia y Mil o Mile 2. O Mile 2, como quieran decirle. Así que nada, todos estos dan cursos y certificaciones. Después lo que van a tener que diferenciar ustedes, entendiendo lo que ya explicamos, la diferencia entre cursos y certificación, es cuál de las dos quieran hacer. Hay ciertos momentos de su vida que una certificación le va a servir. Por ejemplo, si ustedes son preventas o trabajan en alguna empresa que revende servicios, muchas veces hay certificaciones que les van a servir para poder operar cierto tipo de venta. Por ejemplo, algunas empresas no les dejan vender su hardware si no tienen los preventas, que son los que arman las soluciones, no tienen las certificaciones. Entonces, eso pasa mucho. No sé, yo conozco el caso de, yo trabajé un tipo para SAN y era así. Vos no podías vender servidores SAN si no tenías por lo menos X cantidad de certificaciones. Te certificabas y podías salir a vender. Después, Juniper creo que es lo mismo, Forti también, Checkpoint también. Pero en ese caso les van a tener que hacer certificaciones. Si no, lo que pueden hacer es los cursos. Después, a veces hay gente que le gusta que le certifiquen el conocimiento obtenido. Pero tengan en cuenta que muchas veces lo que también pasa es que los cursos son gratis, pero las certificaciones son pagas. Entonces, aprovechen eso. Si no es que necesitan estar certificados, aprovechen de hacer el cursito y la certificación la dejan por ahí. Así que, ojo también con eso. Aprovechen todas esas facilidades que dan los fabricantes. Bueno, acá tenemos un poco, ¿no? Acá que es cuando yo dije, que esto lo vimos en el stream ese que hicimos de IRL, que lo vimos muy por encima. Acá es donde dije, uy, qué quilombo. Fíjense, al día de enero de este año, tenemos 473 certificaciones. 473 certificaciones. No se asusten, paren, paren. No empiecen a panorriquiar. Miren que está el slide, ¿eh? Yo les avisé. ¿Por qué no empiecen a panorriquiar? Obviamente no necesitas todo esto para empezar a trabajar en ciberseguridad. No lo necesitas. Para seguir trabajando en ciberseguridad, tampoco. Para toda tu vida, tampoco. Por lo que está bueno acá es tener un panorama amplio de lo que querés hacer. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto lo tenemos dividido en dos ejes que está bastante bien armado. El eje superior tenemos cada una de las áreas, ¿no? Comunicaciones y networking, YAM, security, arquitectura de seguridad e ingeniería, assessment de seguridad, riesgo, management, assessment, security, assessment and testing, software security y security operation, ¿no? Y dentro de estas tenemos subcategorías. Podemos verlas acá, que dice cloud and sysop, que es operación del sistema, todo lo que es NICS, que serían sistemas Unix, Linux y todo por el estilo, ISD, IoT, sistemas industriales y Internet of Things, GRC, bueno, todo esto. Después tenemos forense dentro de security operation. Después incident hunting, pentesting y explotación. Como podemos ver, está bastante amplio en todas las áreas. Y después tenemos acá el nivel de expertise. Desde abajo, yo vi este gráfico, por ejemplo, este vértice lo hubiese puesto principiantes arriba y expertos abajo, porque como que irían bajando. Pero bueno, este gráfico está así. Entonces tenemos beginners abajo, ¿no? Como los primeros cursitos que podés hacer. Y después, a medida que vas subiendo, como el nivel de más expertise. Obviamente, como vuelvo a decir, todo esto tómenlo con pinzas, ¿no? Nada, es un tema. Ahí me dicen mandarles un paren, paren, que ahora lo que voy a hacer es ponerle la página, la posta, chicos. Pero, ¿cómo se llama? Quería que lo veamos. Porque ahora vamos a ver la paginola. Deme un minuto que estoy ajustando para que se vea en encuadrado. O tratando que se encuadra. Bueno, vamos a pasar acá. Esta es la página, así en negro, porque está asegurizada la página. Pero yo tengo un botón mágico acá y de repente hago que se vea. Mentira, es porque anda mal la escena. Bueno, la página esta, cuando la quieran ver, ahora me van a pedir hacer zoom, pero no puedo hacer mucho zoom. Lo que les voy a mostrar, y después esto lo van a hacer ustedes de cada uno de sus casas, es lo siguiente. Dejan el mouse arriba de cada una de las cosas y les va a estar apareciendo, al principio, donde la dan, el nombre de la certificación completa, porque acá la mayoría tienen iniciales, y el precio aproximado. Que acá, por ejemplo, en esta que paré de casualidad, la G-A-Q-M, Professional in Project Management, sale 210 dólares. Está en dólares, claramente. Pero solamente el examen. Lo que está diciendo acá no es examen más curso. Recuerden eso, ¿no? Porque estos son certificaciones. Digamos que todas tienen examen que comprueban los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, una de las más conocidas, o que hace mucha más gente cuando quiere hacer management, es CISP. CISP te dice ISC2, y ahí te da el nombre completo, Certified Information System Security Professional. El examen sale 750 dólares. Solo el examen, ¿no? Ah, no, son pesos. No, me lligas, no, no. Creo que ninguno de estos te puede llegar a tomar pesos. Entonces, la otra ventaja que tiene este lindo gráfico, que hay que agradecer a Paul Jeremy, que está excelente. Obviamente voy a dejar todos los links, no se preocupen. Es que vos haces clic cuando te parás en uno. ¿Y qué hace? Te manda a la página oficial de ISC2, donde está toda la información respecto a la capacitación que queremos hacer. Así que está excelente este gráfico. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, OSCP. A ver, OSCP. Ah, la había buscado. ¿Cuánto tiene que estar? Bueno, CH, por ejemplo. CH es una, si me van a preguntar recomendaciones, CH es una de las certificaciones que diría hacer al principio para mí. CH es una de esas certificaciones que estaría bueno que, si quieren empezar a formalizar su carrera, la hagan, ¿no? La Easy Council, que es bastante conocido, y lo que tiene de bueno es que la van actualizando cada tanto. Un poquito cara, 1.200 dólares, pero bueno, está buena la certificación. Acá tenemos OSCP, como veíamos, 1.500 dólares. Son certificaciones dentro de las caras. Pero fíjense, ¿no? CH está en la parte inferior, en la parte de Beginners, y después tenemos OSCP, que está en la página de, ya un poco más, la tengo un poquito más grande, ¿no? Hablando mal y pronto. Después hay una muy interesante que la puse en la otra presentación, que es esta, ¿no? La e-Learn Security, es donde la dan, Web Application Penetration Tester Stream. Nada, es como que te la rebanca, te pones una mochila y sos rejaca. El examen sale 400 dólares y el training sale 2.000 dólares. Estamos hablando de 2.400 dólares entre capacitación y examen. El examen sí o sí lo tenés que dar, pero vos podés hacerlo solo, si querés. Podrías hacer que esa certificación solo te cueste 400 dólares. Sí. Pero, sin una capacitación tan avanzada, salvo que tengan mucha experiencia laboral, mucha de mucha, les recomendaría que lo hagan, porque le dan laboratorios y todas esas cosas. Así que nada, acá se los dejo. Creo que está muy completo, lo voy a ir compartiendo. Así que nada, está muy bueno. Después fíjense que acá tiene una certificación de Hat de Box. Nada, también están los precios. Así que nada, hay de todo. Yo creo que está bastante buena. Obviamente, para estos niveles iniciales, yo recomendaría que no gasten mucha plata. Van a decir, ah, pero vos sos de la capacitación informal. Sí, yo soy 100% de la capacitación informal. Pero, por ejemplo, yo hasta el CH diría, todo esto, háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Hagan más eficiente su tiempo, ¿no? Porque todo esto es fácil de aprender y tienen mucha información. Así que, salvo que no sepan nada y estén acá en el gráfico, perdón, estén justamente en esta parte de acá abajo, que es la blanca, ¿no? Por si no se lleva a ver dónde tengo el mouse. Salvo que estén acá, fuera del gráfico, que no entiendan nada. Bueno, yo les recomendaría que empiecen haciéndolo ustedes, ¿no? Y después vayan buscando algunas certificaciones de la rama que ustedes quieran, ¿no? Si se quieren dedicar más al management o al management del riesgo, ¿no? A la administración del riesgo. Si se quieren, por ejemplo, acá hay una parte que es de, si no me equivoco, de auditoría también, tenemos la parte forense, ¿no? O si se quieren dedicar, no sé, a los incidentes precisamente y no quieren llegar a ser pentester, ¿no? Por ejemplo, acá tienen el JPT, me olvidé de mencionar esta, que es una de las iniciales. Digamos, esta es una de las iniciales. Acá te lo pone como intermedio. Yo diría iniciales, ¿no? Porque después hay un montón para arriba. Sí, igual está cerca de iniciales, ¿verdad? Y después, fíjense que de este lado, en todo lo que es networking, vamos a encontrar varias de empresas, ¿no? De fabricantes. Checkpoint, Juniper, F5. ¿Qué más tenemos? Amazon, porque acá está la parte de identidad y de cloud. Vamos a tener de Cisco también. Bueno, de Cisco lo que vamos a encontrar es que están desperdicadas por todas partes. Porque Cisco es como que tiene un amplio abanico de capacitaciones. Entonces, de repente tenés una en el lado del pentesting de Cisco y de repente tenés en la parte de networking. Y en la parte de cloud y todo. Así que nada, me parece muy interesante como dato. Les voy a pasar la página. Se las paso por el chat. Después, no se preocupen si lo están viendo por YouTube. Van a poder entrar al Discord de Bicepa, que está en los comentarios de abajo del video. Linktree barra Bicepa. Entran al Discord, van a la sala que dice stream y ahí van a tener todos los links. No se preocupen. Eso lo voy a pasar. Así que me parece un muy buen gráfico. ¿Alguna consulta con respecto a estas certificaciones? Vayan haciendo. Mientras. ¿Quedó bien? Tengo que mover un poquito acá porque si no, no se va a ver. Tengo un poco de tiempo porque sé que tiene algo de delay en el chat. Y aparte estoy cambiando la escena. Bueno, me quedé callado. Perdón, perdón. Bueno, sigamos. Después tenemos otros lugares, ¿no? Que ahí estaban haciendo un chiste por el nombre de un periodístico. Pero después tenemos MailChu, que también tiene varias certificaciones. Y, por ejemplo, lo que ustedes, si quieren, pueden buscar es Roadmap. Roadmap es como, si saben inglés van a saber cuál es la traducción literal, pero muchas veces se dice Certification Roadmap. Lo que pueden ustedes buscar en Google, si quieren, como algo más amplio, es Cybersecurity Certification Roadmap. Eso les va a dar todos los Roadmap que tienen cada una de las empresas o instituciones, ¿no? Entonces, lo que van a tener es que, por ejemplo, vean la disposición diferente de este, ¿no? Lo que hace esto es separarte por niveles, que acá lo llama 200, 300, 350 y 400. A medida que vas hacia la derecha sería, mía, no sé, para ustedes creo que es la... A ver, hacia allá, hacia la derecha, van a ir obteniendo más conocimientos. Y acá, sobre la imagen izquierda, van a poder ver cada una de las temáticas, ¿no? ¿Son todas en inglés o alguna en español? A ver, las certificaciones son casi todas en, yo diría, un 80% son en inglés. Por ejemplo, CISPE, sé que ahora la podés dar en español. Pero, mi recomendación es, sinceramente, miren que yo no sé hablar inglés. Bueno, hoy puse unos chistes de eso en Instagram. Sinceramente, les recomiendo que la estudien en inglés y la rindan en inglés. Porque a veces, y esto ha pasado en varias certificaciones, las traducciones son malas y les hacen perder puntos. Así que, ojo con eso. Lo que pueden hacer, si están duchos, es hacer la capacitación en inglés. Y si tienen el examen, perdón, la capacitación en español. Y si tienen el examen en inglés, bueno, se la arregla. Ahí Mesías dice, algunos están traducidos. Sí, sí, algunos están traducidos. Pero la mayoría, no. Sobre todo, las que están más arriba. Capaz que a más nivel de expertise es más difícil encontrar las cosas traducidas al español. Y mi recomendación es que cuando las traducen, suelen cometer errores. Y la recomendación es que las rindan en inglés, si pueden. Obviamente, si tienen un nivel muy básico en inglés. Y no, obviamente, si tienen la opción de rendirlo en español, ríndanlo en español. Pero si tienen un buen nivel, digamos, si se la pasaron leyendo documentación en inglés. O hicieron el curso en inglés, ríndanlo en inglés. Porque no son orales, ¿se entiende? Son escritos, entonces se puede entender bastante. Batinota, aprender inglés. Sí, sí, sí. Aprender inglés es una buena nota. Aunque hoy tuve justamente un intercambio de días ahí con el amigo Emi. Justamente donde decía que... No sé qué tan importante se aprende en inglés. Porque de acá a 5, 10 años o 15, no va a ser más necesario aprender ningún idioma. ¿Por qué? Porque hoy en día ya existe la posibilidad de traducción en vivo de las cosas. Donde hoy existen unos auriculares, como los que podemos tener acá, estos Bluetooth. Donde vos hablás con una persona, esa persona te escucha en sus auriculares, en su idioma nativo. Y vos lo escuchás en tus auriculares, en tu idioma nativo. Así que aprender inglés sí es muy importante porque hoy en día todo está en inglés. Pero en un par de años yo creo que no va a ser más necesario. Aparte con todo esto de la inteligencia artificial, si es una de las cosas que va a servir, las traducciones va a servir un montón. Porque el problema que tenemos hoy en los traductores es que la traducción de texto a veces no contempla los contextos de que está hablando. Y los idiomas, al ser ricos, a veces toman los contextos. Y es muy difícil algunas traducciones. Entonces, con la inteligencia artificial y los traductores, yo creo que ahí lo decían, en dos años un traductor va a poder traducir literalmente a cualquier idioma. Y ya se están viendo algunas pruebas de eso. Así que, si estudié inglés, no digo que no estudié inglés porque una de las grandes deudas que yo he tenido en mi carrera es estudiar inglés. Yo sé inglés, pero no sé hablar. Y eso es una de las grandes frénates, ¿no? Y unos lentes que traduce. Sí, eso también va a haber. Con los de Apple va a haber una locura de cosas. Eso lo quería ver el martes y nos llegamos. CH está en español. El curso sí. El examen creo también. Bien, creo que acá en Argentina lo están dando en español. Un chip en la bocha y que traduzca. Es un poquito mucho. Ya es biohacking eso. Volvemos a la presentación. Así la hacemos rápido. La gente que se acuesta temprano se termina de llevar la información. Bueno, acá teníamos otra. Y acá, por ejemplo, puse también el ejemplo de Office of Security. Security, donde la organización del roadmap, entre comillas, es diferente. Cómo lo ordenan ellos y con los numeritos, ¿no? Te dicen, el 200 es el inicial, el 210 es el que le sigue, por ejemplo. Y el 300 es como más nivel. Los ordenan así, ¿no? Como la expertise, fíjense que, por ejemplo, en la parte de web, tenés el 200 y tenés el 300. Después, en la parte de exploit, tenés el 301, el 312 y el 401. A medida que vos vas obteniendo más número, más expertise vas obteniendo, ¿no? No hay un roadmap muy claro acá porque yo creo que ya todas estas certificaciones, tenés que tener un background bastante interesante, ¿no? Así que es necesario hacerlas. Y después tenemos los fundamentals que están. Es más que todo diciéndote, esto significa esto. A ver, ¿qué dice el chat? Para ser piloto no te piden inglés, debes decir ahí. Para ser piloto, no. Para ser piloto comercial de línea aérea, que es TLA, sí. Pero si no, no tenés problema. El tema es, por ejemplo, mientras que yo no salga del país, no tengo problema. Y si voy a Uruguay tampoco, si voy a Chile tampoco. No necesito saber inglés. Si necesitas saber inglés, en el caso de que, obviamente, pases a uno que, por ejemplo, si vas a Brasil, tenés que hablar en portugués. En inglés. ¿Por qué? Si en portugués teóricamente no sabes, entonces hablas inglés. Pero todo lo que sea los aviones grandes o transporte de línea aérea, sí lo necesitas. De seguro nos mata Skynet, pero bueno. No, Kirby, no seas tan negativo. Por favor, por favor. El 404 no está. No, porque es no fue un... Bien, Fran, estuviste bien. Te la casé. Saber inglés está muy bien cuando salís de lo técnico o laboral y te pones a charlar de bueyes perdidos. Sí, eso es muy bueno porque generas networking, que es algo que es importante también tenerlo y no networking a configurar switches o routers. Networking es interconectarnos con gente. Eso es muy bueno también para el aprendizaje de estas cosas, ¿no? SEPA diplomático, no, para nada. Es justamente todo lo contrario. Y acá nos empezamos a preparar un poquito, ¿no? Ya entendimos más o menos cómo son las cosas, ¿no? Vimos cómo obtener, dónde obtener la información y vimos lugares donde nos da información más masiva de dónde obtener lo que queremos, ¿no? Los cursitos y todas esas páginas. Y todas esas páginas donde hay información masiva, ¿no? Y pudimos ver que hay instituciones que tienen sus propios roadmap. Para empezar a prepararnos. Y bueno, agarrar los libros, ¿no? Esta es una frase. Obviamente, como dije, no es agarrar los libros, ¿no? En nuestro hoy en día tenemos otro material. Yo acá te diría agarrar internet, ¿no? Agarrar internet, empecé a leer, empecé a buscar videos, empecé a hacer laboratorios. Tenemos dos cosas grandes que acá no las mencioné porque no quiero redundar siempre en lo mismo, ¿no? Pero tenemos HackDevox, tenemos TryHatMe, tenemos... Ah, y el otro que pone las máquinas virtuales directamente en internet. Que te bajás los zip y los haces. Sec algo era. Uy, me olvidé el nombre. Bullhard, ahí está. Bullhard, Bullhard. Y, obviamente, ahí Kirby menciona algo que es la Academia Portsweger. Me olvidé de ponerla. Tendría que haberla puesto. ¿Sabes que cuando lo estaba armando y vi la slide de OffSec, justamente cuando estaba hablando de la parte de Pentesting Web, dije, hola, Portsweger, y me olvidé de ponerlo. Pero sí, Bullhard, ahí está. Gracias, gracias. Están rápidos, ¿eh? Bien, están atentos. No se me quedan dormidos. Entonces, acá es el momento de agarrar todo eso y empezar a sentar horas culo, ¿no? Y empezar a ver cosas. ¿Cómo se pueden ayudar con todo esto? Bueno, acá viene un poco de chiquito para el amigo Sabitar, ¿no? El amigo Sabitar, en su canal de Twitch, que antes prendía todos los días, ahora prende todos los días, pero hace un poquito más de IRL, pero hizo un montón de material de... Máquinas de HatDeVox y de TryHatMe y Bullhard. Entonces, acá yo les voy a dejar el Excel de él. De él. Donde, fíjense que es plan de estudio con Sabitar, ¿no? Y tiene máquinas virtuales. Son más de 220 máquinas. Al día de hoy tiene 220. ¿Por qué digo más? Porque en dos, tres días van a aparecer más máquinas. Entonces, van a ser más. Donde van a poder encontrar este Excel, que para mí es excelente, para los que quieran hacer máquinas virtuales. ¿Y qué van a estar haciendo? Los van a estar preparando para OSCP, OSED, OSWE, bueno, EJPT, EJWPT, bla, 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 bla. Y todas estas siglas que están acá arriba. Acá, ¿qué hacen? Ustedes van a Excel y van a tener el nombre de la máquina, la dirección IP, esto es... ¿Cómo se llama? HackDeVox, obviamente. El sistema operativo y el nivel de dificultad. Lo que van a tener de bueno es que él les deja el Bright App, que es el link del video de YouTube donde la hacen vivo. Mi recomendación, en este caso, ¿qué es? Que hagan la máquina, que la empiecen ustedes, sin agarrar el video de Zavita. Entonces, hagan lo que puedan hasta el momento que se traban. Una vez que se traban, ahí agarran y si quieren frenan y se ven el video de Zavita. Destraban el problema donde se quedaron parados y siguen. Pero sin ver el video de Zavita. Usen el video de Zavita como, no sé cómo decirlo, es como información para destrabar los problemas que se encuentren, pero no hagan siguiendo el video de Zavita. Esa es mi recomendación. Obviamente también pueden poner el video de Zavita en un monitor y en otro monitor ir haciendo todo lo que hace Zavita. Sí. Pero, ¿qué pasa con eso? Hay múltiples formas de conseguir una misma solución para un mismo problema. No. Hay múltiples formas para conseguir soluciones diferentes para un mismo problema. Ahí está. Ya dije cualquiera. Entonces, es muy importante porque si ustedes hacen al pie de la letra lo que hacen es evitar, posiblemente nunca vean las otras soluciones. Entonces, yo por eso recomiendo, háganlo ustedes solos y después, cuando se traben o no puedan avanzar más con algo, obviamente agarren el video y úsenlo de material de consulta. Así que, nada. Tienen este Excel que para mí es un material excepcional que hizo la amiga Zavita. Es totalmente gratis. Por eso el video que está Zavita y explica todo esto. Hay mucha gente que, lamentablemente, son unos haters del orto, para decirlo así. Espero que no me pareen por eso. Pero, le empezaron a dejar comentarios muy negativos en Twitter y en el video porque habla de su academia. Loco, hizo su academia. Él te está dando lo... En el video te explica lo formal y lo informal. ¿Querés lo informal? ¿Querés capacitarte solo? Te dejó una planilla con 220 máquinas, loco. ¿Qué te le quejas? Nada, a mí me volvió loco. Pero, bueno, nada. Van a poder ver las técnicas que se usan por cada una de las máquinas. Que eso está buenísimo porque ya van a saber cuáles van a ser las temáticas que van a ir aprendiendo. Y después, acá, van a poder filtrar por el tipo de certificación que quieran dar. O el conocimiento... Sí, ¿no? Bueno, no. El conocimiento es esta. Técnicas vistas. Y acá, la certificación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren dar algo de SCP, van a la planilla esta, ponen acá en el filtro OSCP y le van a salir todas las máquinas que van a tener para practicar los temas de OSCP. Lo bueno de eso es que si ustedes filtran por OSCP, acá le van a salir todos los temas. Entonces, está buenísimo. A ver qué dice un poco el chat. Perdón. Porja, no va. No, no va. Consulta. Supongamos que no sabemos qué carrera seguir, pero nos gustan dos. Ejemplo. Redes y seguridad de aplicaciones. ¿Cuál empezar y por qué? Es buena pregunta, ¿eh? Ah, él mismo dice que su pregunta es buena. Bien, cuello. Muy objetivo el comentario. A ver. ¿Tenés dos carreras para elegir? ¿Las dos te gustan? Y la consulta es cuál empezar y por qué primero. ¿Tenés redes y seguridad? Y, a ver. Si tenés dos carreras y tu objetivo es trabajar en seguridad, yo te diría, no hagas redes. Metete a aprender cosas de redes que te sirvan para seguridad y no hagas dos carreras por eficiencia de tiempos. Porque si para hacer redes, no sé, vas a hacer una ingeniería en sistema y vas a estar 6 años para empezar a ver seguridad, porque ingeniería en sistema tiene dos materias solamente de seguridad, no te diría que no. No te hagas todos los SNA para aprender seguridad. Porque ahí, vuelvo al tema, ¿no? Depende mucho de tu objetivo. Si tu objetivo es trabajar en networking, sí, hacete todos SNA, SNP, SNAE, hacete todas esas cosas. Pero no te vas a hacer CCNE, que es la de ingeniero, para llegar a trabajar en seguridad. ¿Se entiende? Porque vas a estar perdiendo 6 años de tu vida o 4 o 5, dependiendo de la rapidez, porque esas son certificaciones, no es que tiene un tiempo estipulado. Vas a estar perdiendo un montón de tiempo para llegar a tu objetivo final, que es seguridad. A ver, es como les digo, tienen que tener claro su fin, ¿no? Su objetivo. Así que, nada, yo diría que empieces a hacer la de seguridad, deje de lado de la de redes, si tu objetivo final es seguridad, y vayas en paralelo aprendiendo cosas de redes. Lo pienso así. Ah, no dije nada, pregunta contestada. Te la volví a contestar, entonces. Usar como guía o como DIM. Uh, perdón, estoy leyendo tarde, pero porque estaba metido con la presentación. A una máquina por día van 220 días. Sí, obviamente, no te vas... Me decía, tampoco es necesario que te hagas todas las máquinas. Si vos querés dar una certificación de esa, no vas a estar haciendo todas las máquinas. Y hay veces, las máquinas que son fáciles, las podés descartar. Hay máquinas que las podés hacer en media hora. Entonces, no es necesario. Lo que ahí es bueno que yo desgloso de tu comentario, me decía, es ser constante, ¿no? También. Porque si ustedes agarran y hacen una hora de un día, una hora de otro día, una hora de otro día, llega un momento que se van a acostumbrar y no les va a pesar. Si ustedes hacen un día sí, un día no, un día sí, un día no, el ser humano somos animales de costumbre. Si hacen eso, lo que les va a pasar es que siempre les va a costar. Entonces, la recomendación es que sean constantes. Todos los días, si se van a poner un objetivo de hacer algo, todos los días dedíquenle una hora o dos horas. Si un día no puede, bueno, no se hagan problema. Pero que no sea el... Que la excepción sea no poder. No que la excepción sea hacerlo. ¿Se entiende? Recomendación mía, pero bueno, pasada en la experiencia, ¿no? La delgada línea del script kiddy. Sí, totalmente, totalmente. El script kiddy es el que agarra script, lo modifica y lo ejecuta nada más. ¿Cómo lee la micromanía si te clavabas 20 horas en un juego? Ah, bueno, sí. Bueno, esto es mucho más fácil porque un video te dura dos horas y no la micromanía que te la estaba seis horas leyendo para saber cómo pasar esa parte del juego, ¿no? Bueno, ¿conocen algún chat con inteligencia artificial sin restricciones para que puedas usar el pentesting? No. Bueno, tenés forma de usar el chat GPT para eso, Kirby. Pero la realidad es que... Nada, a veces el mejor inteligencia artificial la tenemos acá arriba, ¿no? Con conexión a internet. ¿Eh? Sí, conexión a internet, sí. Creo que hay algunas, pero necesitas API GPT-4. Creo Dragonheart compartió una. Sí, igual lo que están compartiendo son los modos, ¿viste? Que se hacen entrar a HGPT. Es como un bypass. Así que, bueno, creo que lo hice bastante rápido y va a quedar bastante cortito el video. Muchísimas gracias por prestar atención. Sí, prestaron atención. Bueno, somos 26, éramos 29, se fueron tres nada más. Así que espero que les haya interesado y creo que fue bastante completo. Obviamente, después lo que queda es profundizar en lo que quieran ustedes. Yo traté de ser bastante macro en el conocimiento, ¿no? O decir, bueno, todo esto es lo que existe y después hagan lo que quieran, ¿no? Agradecemos a la gente de YouTube por ver. Muchísimas gracias. Los esperamos martes y jueves 22.30 por Twitch de Bicepa. Acá con la compañía de todos los loquitos que están acá al lado, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.